¿Se podrá tener una felicidad infinita? ¿Qué relación existe entre el dinero y la felicidad? Son algunos de los interrogantes que nos va a ayudar a resolver mi invitado Arturo Villegas, es autor de libros, cinco de ellos sobre felicidad y cuatro sobre desarrollo organizacional, que son temas que además van muy ligados. Bienvenido Arturo, qué rico tenerte acá con nosotros y empecemos por definir ese tema de la felicidad y sobre todo alguien que no tiene un pesito, que no tiene ni siquiera para comer, ¿será que puede ser feliz? Juan Carlos, gracias por la oportunidad, encantado de estar contigo y con todas las personas que te siguen. Y pareciera increíble que en esta época tan compleja, tan difícil y sobre todo cuando hay tantas carencias, alguien podría hablar de felicidad. Y me reclaman, me dicen, ¿cómo te atreves a hablar de felicidad? Pero, Juan Carlos, es la mejor época para hacerlo, porque si no, imagínate, si nada más hay que prender los noticiarios para deprimirse, imagínate si no tratáramos de sacar algo bueno de lo malo. Y sí, efectivamente, hay circunstancias muy complejas, sobre todo de índole económico que tiene la gente, pero yo te aseguro algo, sí se puede ser feliz y ahorita lo vamos a platicar. Arturo, ¿y será que hay millonarios a los que frecuentemente se les ve cara de tristeza? Eso es muy bueno porque hay memes buenísimos de esto. Mira, está estudiado científicamente, no hay una correlación directa hoy, demostrada, entre felicidad y riqueza. Claro, hay que ser claros, hay todo un segmento de población que no tiene lo básico necesario para vivir. A ellos sí les hace una diferencia el dinero, pero está medido que, digamos, una clase media alta, que más o menos tenga resuelta su circunstancia económica, el dinero no eleva la felicidad. De hecho, se han hecho estudios con gente que ha ganado la lotería, por ejemplo, y obviamente el pico de felicidad cuando logra esto es altísimo, pero después de un año regresa a sus índices de felicidad que tenía incluso antes de ganarse la lotería. Entonces, es muy interesante entender este fenómeno y desde luego ayudarle a la gente a explicarle que sí, el dinero ayuda, pero no lo es todo. Arturo, entonces, ¿cómo ser feliz aún en medio de las carencias? Sí, mira, quiero ser muy empático, Juan Carlos, con toda la gente que nos está viendo, porque entiendo que es más fácil decirlo que vivirlo. Pero ciertamente, a veces, yo soy un gran crítico de esta sociedad moderna que hemos creado totalmente materialista, consumista, capitalista. No estoy diciendo que el dinero sea malo, todos tenemos el derecho legítimo para poder pretender tener un mejor nivel de vida, pero a veces se nos olvida que por buscar dinero o cosas materiales pasamos por encima de nuestros principios, nuestros valores, nuestra salud, nuestra familia. Y entonces se vuelve algo muy amargo cuando consigues algo material, pero no tienes al lado a alguien con quien disfrutar. Arturo, ¿qué dice la ciencia alrededor de este tema? Lo que tiene que ver la felicidad y su relación con el dinero. Sí, fíjate que, por ejemplo, hay estadísticas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, que vaya que es un país con poder económico, después de la Segunda Guerra Mundial, se han analizado los índices de felicidad de este pueblo y de alguna manera también se ha evaluado pues el producto interno bruto o el ingreso per cápita. Y resulta que la gráfica de ingreso es siempre hacia arriba en 45 grados. Pero la tasa de felicidad del pueblo norteamericano se estancó y entonces se ve cómo las gráficas se separan. Se hacen evaluaciones mundiales por países de felicidad y uno creería que los países más felices pues normalmente tendrían que ser los más económicamente poderosos. Pero resulta que no. Esa lista no la lidera ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos. La lideran normalmente los países escandinavos. Y después de los escandinavos, ¿sabes quién vienen? Los latinos. Entonces no hay una correlación probada hoy de ninguna forma en donde se crea o se piense que el potencial económico de un país es directo al nivel de felicidad de sus ciudadanos. Arturo, regálanos tres recomendaciones, así prácticas, que podamos aplicar en nuestro día a día que nos ayuden a ser más felices. Híjole, mira, es todo un reto, pero rápido, tres cosas que te pueden ayudar a ser más feliz. Gracias. El agradecimiento nos ayuda a algo, Juan Carlos, a valorar las cosas. Yo te pido a ti que nos estás viendo, que eventualmente tú, cada día, incluso puedes comprar una libretita de esas chiquitas y tenerla ahí en tu cama. Y que todos los días antes de dormir, escribas tres cosas que agradeces que hayan pasado en el día. No solo lo bueno, sino, ¿sabes? A veces, incluso lo malo, porque pareciera increíble, pero a veces lo malo puede ser una forma de abrir una puerta a una nueva oportunidad, a una nueva aventura, a un nuevo amor, a un nuevo proyecto empresarial. Gracias. Perdón. Sé que es una palabra difícil, pero yo te pediría que hoy, hoy, haz que valga la pena esto que estás viendo. Yo te pediría que hoy repitas esa palabra tres veces. A alguien que te hirió, le digas te perdón. A alguien a quien tú heriste, le digas te perdón. Pero también sabes a quién falta a veces perdonar. A la persona que ves todos los días en el espejo. Porque a veces somos extremadamente crueles con esas personas, con esa persona que vemos. Entonces, por favor, repite tres veces hoy esa palabra perdón y por último, amor. Ama. El COVID, Juan Carlos, nos dejó una lección. La vida se puede ir en cualquier momento. Y como la vida se va y se puede acabar hoy, Dios no quiera. Pero ¿sabes? Nunca te quedes con un te amo. Porque mucha gente ha perdido un amigo o un familiar sin siquiera poder despedirse. Nunca te quedes con un te quiero, te amo. Nunca te quedes en la boca con un perdóname y nunca te quedes en la boca con un te agradezco. Eso, te prometo que te puede hacer más feliz. Arturo, finalmente, háblanos de ese libro de felicidad infinita. Y además, quienes queremos leerlo, ¿dónde lo conseguimos? Sí, miren, aquí está, este es el último, bueno, ya va a ser el penúltimo pronto porque está por salir el noveno. Este libro, básicamente, tiene una teoría que yo la comparo con Star Wars, que tiene que ver con que, si recuerdas, yo soy fan de esa saga, recuerdas que esta nueva heroína Rey quería traer el balance a la galaxia a partir de entender que no solamente era la luz de los Jedi, sino que todos, todos tenemos un lado oscuro. Y precisamente, creo que cuando se habla de felicidad, creo que se ha confundido porque a veces hay personas que creen que ser feliz es igual a tener una vida sin problemas. No, en este planeta no sucede así. Si quieres tener una vida sin problemas, pues vete a otro planeta, pero aquí, la idea de ser feliz, es que mucha gente lo confunde con estar alegre y no es correcto. La alegría es una expresión de la felicidad y, por supuesto, no puedo estar todo el tiempo alegre. Pero claro que, por supuesto, todo el tiempo puedo ser feliz porque ser feliz es una decisión. Yo decido que a pesar de las circunstancias que hay en mi vida, llámense problemas, tragedias, decepciones, miedos, angustias, temores, dramas, a pesar de eso, porque además de eso se trata la vida real, yo decido y tengo la voluntad de poder ser feliz aún con esas circunstancias. Entonces, este libro habla un poquito de ese balance que debemos de tener y, por supuesto, bueno, el libro está a la venta en Amazon, en cualquier país en donde nos estén viendo. no simplemente ustedes pongan Arturo Villegas, ahí van a aparecer todos mis libros y si les gusta el tema, les interesa conocer un poquito más desde un ámbito científico, el tema de la felicidad, pues bueno, ahí están varios para la orden, para efectos de poder aprender un poquito más de esto que hace que valga la pena la vida, porque, Juan Carlos, ¿para qué tendría razón de ser la vida si no es para que seamos felices? Así es, completamente de acuerdo. Arturo, muchas gracias por compartir esta información con la gente que ve nuestro canal de YouTube en diferentes países. Hombre, al contrario, Juan Carlos, un abrazo a todos mis hermanos en toda América Latina y les tengo un deseo final. Deseo que sus pasos los lleven a donde su corazón sea feliz y su alma sonría. Por favor, el tiempo se acaba, así que sean muy, muy felices. Muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. 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 Gracias.